...detalles que promete la Galería Museo Histórico de Concepción, pero también hay detalles respecto a su ampliación. Pasemos a ver detalles en el siguiente informe. Uno de los sitios emblemáticos de Concepción, que reúne cultura e historia. La Galería de la Historia de Concepción, ubicada en el Parque Ecuador, recibirá un fondo a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para modernizar el espacio. Una inversión de 654 millones de pesos para ampliar la Galería de la Historia acá en el Parque Ecuador. Esto permite también tener un espacio y un lugar para traer muchas obras que están deambulando en diferentes lugares de Concepción, de la región y del país y que representan la historia precisamente de nuestro territorio. Y en ese sentido el gobierno regional está financiando esta iniciativa para que pueda crecer esta galería y podamos también traer otro tipo de obra, para otro tipo de obras itinerantes en la cual muchos visitantes puedan conocerla y con ello también estamos moviendo y reactivando la economía local. Con una gran cantidad de autoridades que recorrieron la galería, se dio inicio a la presentación del proyecto, cuya planificación comenzó en el año 2015. Este proyecto viene a cumplir un antiguo anhelo de tener, no un museo regional todavía, pero sí avanzar en esa línea. La galería tiene un programa de 2.000 metros cuadrados que incluye este museo, nuevas salas, el café, una plaza de la cultura, una plaza de las artes y con esto vamos a ponerle broche de oro, así que estamos muy contentos. Con esta ampliación vemos una galería de la historia que se ha ido potenciando en los últimos años, aumentando la cantidad de dioramas, ampliando también un segundo piso, teniendo un café para que las personas se puedan reencontrar y esperamos que con esta ampliación pueda ser un lugar donde la historia sea la verdadera protagonista. La ampliación contempla un espacio multifacético, habilitado para la proyección de películas, charlas, presentaciones de libros, entre otros. Va a ser de 180 metros cuadrados y va a darle una ampliación a la galería a 570 metros cuadrados, convirtiéndolo allá en un museo. Porque va a tener una sala multiuso, donde va a poder tener conferencias, donde va a poder haber cine, donde van a venir las familias, es decir, yo creo que este espacio que ya es un regalo, va a tener una renovación muy grande y genera una oportunidad de desarrollo cultural y recreativo tan importante. Se espera que las construcciones finalicen en el año 2025, pudiendo convertir a la galería en un museo del Gran Concepción.